Esta gestión a nivel nacional fueron registrados 103 feminicidios. El dato corresponde a la Fiscalía General que atendió estos casos. Los departamentos donde más de estos hechos se dieron fue en La Paz y Cochabamba. Las cifras, 27 casos en La Paz y 26 en Cochabamba. En tres departamentos, en estos tres departamentos es donde tienen mayor incidencia. La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Tenemos una dirección especializada ahora a nivel nacional, que es la dirección que tiene que ver con la Fiscalía Especializada en delitos de violencia. Asimismo, esta gestión, más de 29.000 casos de violencia familiar fueron atendidos por la Fiscalía. Dentro de estos hechos existen 67 infanticidios. 22 de estos hechos fueron denunciados en La Paz. La mayor carga procesal, con un 70%, se debe a violencia familiar, delitos patrimoniales y otros. Todos los días, ustedes conocen, se habla de temas de violencia, de violación, feminicidios, lamentablemente ha crecido bastante el índice delictivo en esas áreas. De Cero manifestó que para evitar y disminuir estos hechos, la labor preventiva inicia en la familia. Nosotros consideramos que se debe trabajar sobre todo en una labor preventiva, en una labor de educación, de prevención, desde la familia, en los colegios, las unidades educativas, una labor y un rol preventivo. Ustedes saben que la Fiscalía actúa, tiene una actuación post-delictual. La Fiscalía actúa cuando ocurre un hecho, ocurre un delito.